No, iba a decir que la Min ya sabemos todos que es capaz de meter últimos pases de lo que decía Gallego, ¿no? De irse, de regatear con una facilidad tremenda, pero yo hoy he flipado con el centro que mete con la pierna derecha. O sea, es que la Min cuando encara desde la banda, tú lo normal piensas, va a intentar recortar hacia adentro, ir buscando su jugada, meterse en la frontal y meter último paso o el tiro. Hoy regatea hacia afuera, es decir, buscando la línea de fondo y mete un centro con la derecha, que es su pierna mala, para los oyentes que no lo tengan de todo claro, que es medido a la cabeza de José Lu. Me ha parecido un escándalo la jugada del primer gol. A mí lo que más me sorprende de la Min, dentro de todo lo que me sorprende de la Min, pero si hay que ir más allá de lo que dice Bruno, es que con esa edad tenga esa lectura de partido, esa capacidad de no equivocarse, de saber parar la jugada, de saber cuándo se hay que acelerar, cuándo hay que parar, cuándo hay que conservar la pelota. Que eso me parece que es una cosa de jugador veterano, no de un chaval que acaba de cumplir 17 años. Pero al mismo tiempo sí que tiene ese arrojo de chaval nuevo. A mí me parece ver a la Min es como estar en un videojuego, que cada día va desbloqueando una pantalla nueva y vas viendo una cosa nueva de la Min. A mí me alucina y es uno de los jugadores más divertidos de ver hoy en día. Por lo que comentábamos en Carrusel, en la retransmisión, recuadrar lo que hemos explicado, que en un año y poco, que está en el primer equipo del Barça, ha ganado 10 kilos de masa muscular. Sí, yo hoy las he puesto 8, pero realmente creo que tienes más razón tú. Sí, lo explicamos en verano. Por tanto, hay una cosa que… Espera, espera, y se espera que todavía crezca 2 o 3 centímetros más. Es decir, claro, que estamos hablando de un jugador que tiene 17 años y aún no ha terminado de crecer. Esperan que llegue a los 1,83 más o menos. Es que puede tener un cuerpo como el que tenía Rivaldo. A nivel… O sea, Rivaldo… Que es un extremo grande. Que es un castillo. Y a mí me parece que en esto, ahora que se está diciendo tanto de lo de la preparación física del Barça, de lo que hizo Xavi mal y todo lo sé qué y tal, esto es mérito de Xavi y de su equipo de fisioterapeutas.